hola preciosas saludos como están pero todas se encuentren muy bien muchas gracias por estar aquí por darle play a este vídeo muchas gracias a todas las suscriptoras que están suscritos en estos días muchas gracias por apoyarme a toda mi suscriptora vieja también muchas muchas gracias también por apoyarme si les gusta mi vídeo este denle like compártanlo y muchas gracias a todas por estar aquí bueno voy a empezar rápido hace tiempo que quería hacer este vídeo de mis rubores creo que son diez rubores favoritos de estos tiempos que está usando voy a empezar con los de jordana primero voy a empezar con este de jordana que me encanta que es el de este se lo voy a poner para que ustedes mismos lo vean ahí me veo bien blanca porque tengo unas luces que comprimido ya por la noche porque no puedo es este colorcito pero ahí suena tanto eso no falla ustedes saben cómo es esto miren que color linda estos estos rubores de jordana chicas son súper súper bueno la verdad que si lo pueden conseguir pero súper recomiendo ustedes saben que los productos de jordana a mí me encantan ok el próximo es este también me gusta mucho ahí está el nombre el número pues si lo desean miren que color linda este también que color está bello 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 el color está bello 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 el color está bello bello el próximo es este también que me súper encanta es este aquí aquí le pongo la numeración aquí le pongo la numeración es este miren que color lindo este miren que color bello está bello 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 tiene como unos destellitos pero no se le ven son bien bien pequeñitos y por último de jordana y éste este es el terracota que yo uso mucho ahora para ahora lo estoy usando mucho para navidad y ésto para navidad así ahora para estos meses lo empecé a usar mucho porque es un colorcito así como oscurito como uno se unte un poquito éste así porque no tiene como mucho color y por eso me gusta es así me pongo un poquito de este este un labial y no se nota mucho que tiene mucho rubor en los cachetes pero la verdad que está bello 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 ahí no se ve mucho color pero la verdad que sí miren que bonito a mí me gusta mucho yo no lo tengo todos los rubores de déjame un segundito para buscarle este que se me vieron las pollitas porque ya estoy aquí porque éste también que yo lo voy a comprar en un warm aquí de betina éste es amaretto supuestamente porque se lo borró éste tiene una apimentación miren que color lindo chico miren eso una apimentación bella pero bella bella éste me salió tres como tres cincuenta creo miren eso chico miren que apimentación eso miren como quedó el dedo miren eso eso con un chipito que uno le ponga basta y sola no se puede poner mucho porque está demasiado también de él quiero incluir este es como yo lo uso como iluminador pero lo puedo usar como rubor o iluminador pero lo quise incluir como que me encanta este yo lo compré en tres dólares me encanta este yo lo uso como iluminador lo quise incluir aquí porque es que la verdad chica que me encanta me encanta me encanta hay que color lindo miren que destellito de éste miren está hermoso hermoso ahora mismo lo tengo lo llevo puesto lo uso como iluminador lo uso como iluminador supuestamente es un un blush pero yo lo uso como iluminador miren bello me encanta de éste este también de él que también me gusta mucho que es esto no sé ustedes lo pueden ver la numeración porque ustedes saben que yo estoy ciega es así esta pimienta esto hay que echar un chiquitito le digo chicas que esta pimienta una cosa déjame ver donde lo pongo un poquito a poco porque si lo echo mucho miren 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 un chiquititito yo me echo un chiquititito y con la mofetita de de él con eso mismo eso no está hace un segundo ok chicas como lo iba diciendo miren que color bello me encanta me encanta ahora voy con uno que se han convertido en mi favorito que me lo mando mi amiga Daji la amiga te mando un beso y a la nena también la quiero mucho las dos que se han convertido en mi favorito voy a empezar con éste este es un color bello bello chica hermoso verdad yo lo llevo puesto yo lo pongo con esta brochita o con la mofetita de él miren este es el que llevo puesto miren que cosa bello chica miren eso ahí se cayó esa es la cosita que trae la brochita pero yo no uso esa brochita miren que lindo esta hermoso hermoso con esto esta brocha también me encanta esto se lo recomiendo esto se lo recomiendo estos son wow estos son estos son estos son con un chipito vasca porque son muy este que fue el último uno de los últimos que ella me mando también que empecé a usarlo que es este no se si lo enseñe a este si si ya yo le he enseñado a este pues este entonces entonces chica este miren que color hermoso verdad miren que cosa bella miren eso miren que bello bello esta bello y por último un número importante este también que he empezado a usarlo lo estaba usando usando y ya me lo mando ya hace con un metro que me mando este el paquete me mando este trio que es de high candy me encanta me encanta porque ahí tiene los tres tiene tres en uno como se dice tengo tres en uno aquí este está perfecto porque ok aquí tiene el el perfilador para este broncear para broncearse para perfilarse el rubor y iluminador vamos a empezar con iluminador miren que bello este que está aquí miren que hermoso este es el rubor este que está aquí miren que rubor bello chica para broncear miren que bello chica bello bello la verdad que todos estos rubores que yo les he enseñado se los recomiendo a ojos cerrados son estos rubores que a mi me gustan si no me gustaran no lo estuviera diciendo aquí porque imagínate no voy a decir una cosa que no me guste que no me funcione pero la verdad que me funcionan todos muy buenos los de Jordana son económicos pero son muy muy buenos estos rubores son súper súper buenos si por ejemplo me encanta esta brocha me encanta esta bueno chica espero que les haya gustado este videito fue algo que quería mostrarles hace tiempo de mi rubor este favorito que está usando que me gustan este que esto está usando y que me están gustando mucho tengo unos cuantos más pero estos son los más que está usando quiero darle las gracias a todas por apoyarme por estar aquí conmigo por siempre este por siempre dejar mi comentario tan lindo muchas muchas gracias a todas de verdad le mando muchas bendiciones que se la pasen bien en esta navidad de juntos todos sus seres queridos le mando miles de bendiciones mire quiere enseñarle la suña que me la hice nueva si se ve me la hice antes de ayer creo bueno espero que les guste este video como les dije muchas gracias espero que la pasen bien en esta navidad las quiero mucho le mando muchos besos mire que anda como es la luz que hacen que vengan que vengan los cositos eso muchas gracias chicas las quiero mucho le mando miles de bendiciones espero que se pasen esta navidad junto a todos sus seres queridos y que papito Dios nos cumpla todos nuestros deseos todos los deseos que ustedes quieran lo que yo quiera todos los deseos que quiere la persona del mundo muchas gracias besos de nuevo las quiero mucho 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 las llevo siempre aquí bye mi niña hermosa